Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como desactivar el que todo el tiempo se esté prendiendo la pantalla cuando la tenemos bloqueada Es decir, cuando la tenemos bloqueada y lo tocamos se enciende Entonces cuando vamos en la calle y está... o sea este es muy diferente a que si se levanta la pantalla se encienda Esa es otra cosa, si lo quieres desactivar ya tengo un video en el canal, aquí te dejo una tarjetita arriba Este es cuando ya desactivaste ese y de todos modos, no sé, tú apagas el celular como es mi caso Lo apagas y tocas la pantalla sin querer y se vuelve a encender y entonces es un despapalle con las notificaciones que te llegan aquí ¿Cómo desactivamos eso para que no se esté encendiendo la pantalla cada que tú la toques, doble toque o eso? Que tú la metas a la bolsa sin que se encienda Entonces vamos con el tutorial rápido, desbloqueamos el celular y nos vamos a ir a ajustes Entonces esto es en iPhone, aclaro, este tutorial es para iPhone Nos vamos a ir a configuración Después vamos a desplazarnos a la parte de abajo donde dice general, abajo dice accesibilidad Nos vamos a meter ahí en accesibilidad Y ahí vamos a buscar la opción que diga tocar, que está en físico y motriz Entonces le ponemos tocar y vamos a ver la opción que sale aquí luego que dice tocar para activar Esta es la que nos está causando el problema, dice la pantalla se activa cuando la tocas En tu caso puede decir, no sé, doble toque o aquí en este caso es un solo toque Si lo destildamos y lo apagamos, lo bloqueamos, vamos a ver que aunque lo toquemos dos veces, varias veces o lo movamos Bueno, el de mover ya sabemos que es otra cosa, ya no se va a activar Ok, entonces con eso ya no se va a activar Vemos que sigue encendido el celular Si lo queremos volver a activar, hacemos el mismo procedimiento y tildamos esto Lo bloqueamos y ahí ya se va a encender, ven, va a encender, no sé si con doble toque se apague Bueno, no, pues eso sería todo con el video del día de hoy Sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye